Mi vida, fue lo que te quiero yo decir Escúchame cosa bella, lo que yo siento por ti ¡Covidio familia! Quiero rayos de sol, tumbados en la arena Dime como se pone, que llora, llora, llora Ahora sí Quiero rayos de sol, tumbados en la arena Dime como se pone, que llora, llora, llora Quiero rayos de sol, tumbados en la arena Dime como se pone, que llora, llora, llora ¡Alto! Yo en mi caroja, pues mi carita, no soy yo Cuando se fue lo que te quiero yo Cuando caminas tú, pues cuando es loco Llega conmigo y un poquito a paso ¡Pida lo mismo! Se cae en la playa con esa bonita Lo da como el gran siluosamente Yo te lo acercaba Yo a lo mayor se me pregunté Tu nombre lo dijiste bella Esta es la realidad Y solo tu regalo más belleza Difícil y no diría Escúchame, mami linda Y lo hice Oye, lo que te quiero yo lo decí Escúchame, cosa bella Lo que yo siento por ti Y mano arriba Oye, mami Tú sabes que el amor sin ti no tiene sentido Por eso te pido que vuelvas Y simplemente Quiero ver la cantajera de mano arriba ¡Ae, ae, ae, ojo, e, oe, oe! ¡Dala, dala! ¡Ae, ae, 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 ojo, e, oe, oe! ¡Yo quiero aquí! Quiero rayos de sol Tumbados en la arena Y hoy como se pone Bien dorada y morena Quiero rayos de sol Tumbados en la arena Y hoy como se pone ¿Y cómo lo dices? Bambita loca Cosita linda Del seco en la resumen Es linda Cuando caminas tú Me voy a ir a tocar Quiero promesa en mil Joaquín, tu anota, y favorita ¡Ole! ¡Idea! ¡Vale, vamos! Escúchame en familia Hoy lo que te quiero yo decir Escúchame cosa bella Lo que yo siento por ti ¿Y cómo lo dice? ¿Cómo lo dice? Quiero rayos de sol Y ver cómo se pone Quiero rayos de sol Con barros en la arena Y ver cómo se pone ¡Vale, vamos! ¡Vale, vamos! ¡Ramita loca! ¡Ramita linda! ¡Con el cerebro que puedes vivirla! Cuando caminas tú Quiero comerte muy poquito a poco Y saltando Hey, 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 hey. Bueno, canta felicidad, fíjate. Yeah. Y ven como lo canta la gente de Cartagena Y ven como lo grita la gente de Cartagena ¿Dónde está ese grito Cartagena? ¡Dale mambo!